A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Así es que vamos en estos momentos a meditar en la palabra del Señor Quiero invitarles a que vayamos al Evangelio según Mateo Al capítulo 3, versículos 1 y 2 Y dice así Vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado Hermanos, hermanas Amigos, amigas Yo considero Que han sido Muchísimas veces las que he predicado Acerca de este versículo Pero yo creo que hasta este momento Las mismas personas que me han escuchado predicar acerca De este versículo o estos dos versículos Todavía no pueden entender o comprender La profundidad de estos dos versículos Y me refiero por supuesto A la profundidad espiritual De la enseñanza divina Yo quisiera en estos momentos invitarle A usted que está al alcance de mi voz A que meditáramos En la palabra de Dios Y a que le pidiéramos Al Espíritu Santo Que nos revele la palabra de Dios Y que podamos Tener una experiencia gloriosa Allá en lo profundo De nuestro ser Acabamos de leer Ahí en Mateo capítulo 3 Versículos 1 y 2 Donde dice Vino Juan el Bautista Predicando en el desierto de Judea Y diciendo Arrepentíos Porque el reino de los cielos se ha acercado Hermanos Hermanas Amigos Amigas Esta es una declaración gloriosa Esto es algo que estaba sucediendo Solamente En un lugar En todo el mundo Esto estaba sucediendo Por allá En el Medio Oriente Mientras que el resto del mundo Estaba Hundido en la ignorancia espiritual En un punto de la tierra Estaba Resplandeciendo La gloria de Dios Que se había manifestado A nosotros Y dice la palabra de Dios Vino Juan el Bautista Predicando en el desierto de Judea Por un momento Piense Imagine A un hombre Que viene apareciendo Del desierto No es que Él iba al desierto Sino venía Apareciendo Del desierto A los lugares Poblados Y la palabra de Dios Lo describe Como un hombre Rústico Como un hombre Salvaje Vamos a hablar así En cuanto a su Apariencia personal Este hombre Seguramente Que era extraño Que era raro Porque Según la palabra De Dios No vestía ropa Como la que Comúnmente Vestía la gente En las ciudades Como que Este hombre Había estado Por mucho tiempo Por allá En la soledad Del desierto El mismo Dios Se lo llevó Al desierto Porque el mismo Juan el Bautista Testifica Y dice Yo no conocía Quien era el Mesías Pero el que Me envió A bautizar Me dijo Aquel Sobre quien Veas Que desciende El Espíritu Santo Ese es el que Bautiza Con el Espíritu Santo Y fuego Cuando Juan el Bautista Testifica Y dice Yo no conocía Quien era el Mesías Pero el que Me envió A bautizar Me dijo Oiga esto El que me envió A bautizar Me dijo Esa es una prueba Que Dios Había estado Hablando Había estado Tratando Con Juan el Bautista En la soledad Del desierto Y dice Aquel Que me envió A bautizar Quiere decir Que Dios Hablo Con Juan el Bautista Y le dijo Ve predicando A la gente Que se arrepienta O ve Hablándole A la gente Diciéndole Que Piense De manera Diferente Que se prepare Para recibir Al mismo Dios De los cielos Que se acerca A la tierra Ve Y diles Que se arrepientan Cuando se arrepientan Los bautizas Como testimonio Que están Arrepentidos Y dice El que me envió A bautizar Me dijo Sobre quien Veas descender El Espíritu Santo Y que permaneces Sobre él Es el que bautiza Con el Espíritu Santo Y fuego A donde quiero Referirme A donde quiero Llamar su atención Es A mirar a Juan En aquella soledad En el desierto A donde Dios Lo llevó Y donde Dios Estuvo hablando Con él De una manera Audible O de una manera Directa Su corazón El asunto Es que Dios Hablo con Juan el Bautista Allá en la soledad Del desierto Y de parte De Dios Venía Juan el Bautista Anunciando El reino De Dios Que hacía su entrada En el reino De este mundo Hermano Hermana Esto es maravilloso Esto es glorioso Pero yo quisiera Que pudiéramos Meditar Más adelante En ese mismo capítulo Y que pudiéramos Darnos cuenta De la gran bendición Que era La llegada Del reino De los cielos Pero también La gran responsabilidad De responderle A Dios Afirmativamente O de lo contrario Nos encontraríamos En un problema Muy grave Venga conmigo Y vamos a ver Que dice La palabra De Dios En Mateo Capítulo 3 Y versículo 11 Y dice así En Mateo Capítulo 3 Versículo 11 Después De la primera Mitad Juan el Bautista Dice Estas palabras El que viene Tras mí Está haciendo Referencia Al Señor Jesús Que venía Después de él No estaba Hablando De alguien Que estaba Detrás de él Sino Estaba hablando Del Señor Jesús Que aparecería Enseguida Después Que le hiciera Su entrada Aparecería El Señor Jesús En otras Palabras Juan era Como el heraldo El heraldo Era aquella Persona Que venía Con una Trompeta Y anunciaba La llegada Del Rey Juan era El heraldo De Dios Dios había Hablado Con él En el desierto Dios había Hablado Con Juan El Bautista En el desierto Y ahora Juan El Bautista Hacía Su entrada En los lugares Donde había Personas En la civilización Vamos a hablar Así Y era un Grito Era un Mensaje A gritos Y el mensaje Era Arrepiéntanse Porque el Reino de los Cielos Se ha Acercado O Vuelvanse A Dios O Preparen Su corazón Porque el Reino de los Cielos Se ha Acercado Preparense A recibir Al mismo Rey De los Cielos Que llega Juntamente Conmigo Y dice Así En el Verso 11 Mateo Capítulo 3 Versículo 11 Y usted Se va a Dar Cuenta Por Que Me Apasiona Tanto A mi El Ministerio De Juan El Bautista Y dice Así El Que Viene Tras Mí Refiriéndose Al Señor Jesús Es Más Poderoso Que Yo El Señor Jesús Testificó En una Oportunidad Y dijo De Los Hombres Que Han Nacido De Una Mujer No Hay Nadie Más Grande Que Juan El Bautista Sin Embargo Juan El Bautista El Gran Hombre De Dios Dijo El Que Viene Detrás De Mí Es Más Poderoso Que Yo Que Más Prueba Queremos De Que Era El Mismo Dios En Forma Humana El Que Se Estaba Acercando A La Tierra Que Era El Mismo Dios Hecho Hombre El Que Venía Detrás De Juan El Bautista Cuando El Mismo Juan El Bautista Dijo El Que Viene Detrás De Mí Es Más Poderoso Que Yo Dice El Es Antes De Mí Y No Olvidemos Que Juan El Bautista Era Seis Meses Mayor De Edad Que Nuestro Señor Jesús Como Podría Ser Antes De Juan El Bautista Hablando De Nuestro Señor Jesús Si Nuestro Señor Jesús Había Nacido Seis Meses Después Que Juan El Bautista Pero Juan El Bautista Hablaba De Nuestro Señor Jesús Que Era Antes Que Él Porque Se Refería Al Mismo Dios En Forma Humana Que Entraba A La Tierra De Manera Que Ahí En Mateo Capítulo 3 Versículo 11 Después De La Primera Mitad Dice El Que Viene Tras Mí Luego Añade Es Más Poderoso Que Yo Y Termina Diciendo Él Os Bautizará En Espíritu Santo Y Aquí Me Detengo Y Él Os Bautizará En Espíritu Santo Que Maravilla Que Glorioso Que Bendición La Entrada Del Reino De Los Cielos A La Tierra Porque Sería Una Gran Bendición La Entrada Del Reino De Dios A La Tierra Porque Todo Aquel Que Creyera En 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 El Rey Jesús Que Venía Sería Admitido En El Reino De Los Cielos Y Sería Lleno Del Espíritu Santo El Mismo Dios Todopoderoso Moraría Dentro De Esa Persona Ya Se Estaba Anunciando Ahí No Directamente Pero Ya Se Estaba Anunciando Indirectamente Que El Ser Humano Vendría Siendo El Templo Del Espíritu Santo La Morada De Dios Que Es Espíritu Porque Ahí Está Diciendo El Que Viene Detrás De Mí Él Los Bautizará Con El Espíritu Santo Todo Aquel Que Reciba Al Que Viene Detrás De Mí Todo Aquel Que Reciba A Jesús El Cristo Que Viene Detrás De Mí Dice Será Bautizado Con El Espíritu Santo Todo Aquel Que Reciba A Jesús El Cristo Terminará Siendo La Morada Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Morará Dentro De Él Será Otro Más Como El Profeta Isaías El Profeta Malaquías El Profeta Elías Como Tantos Aquellos Profetas Y Reyes Como David Aún Como Saúl Que Fueron Llenos Del Espíritu Santo O Que El Espíritu Santo En Toda Su Plenitud Hizo Morada En Ellos Entonces Lo Que Yo Le Quiero Compartir En Este Día Y A Esta Hora Es Que Nos Demos Cuenta Primeramente De La Gran Bendición Que Llegaba A Esta Tierra Con El Anuncio De Juan El Bautista Que Decía Arrepiéntanse Porque El Reino De Los Cielos Se Ha Acercado Hermano Rodríguez Cuál Es La Gran Bendición Con La Llegada De Juan El Bautista Y Con El Anuncio Que Traía Hermano Hermana Grábese Esto Desde Que Adán Y Eva Pecaron El Reino De Las Tinieblas O El Reino De Satanás Recibió La Autoridad De Parte De Adán Y Eva Les Cedieron La Autoridad Que Dios Les Dio A Ellos Allá En Génesis Capítulo Uno Si Usted Se Recuerda Por Allá Por El Verso Veintiocho Dice La Palabra De Dios Que Dios Los Bendijo Dios Bendijo A Adán Y A Eva Y Les Dijo Fructifiquen Den Fruto Tengan Descendencia Tengan Muchos Hijos Llenen La Tierra Y Sojuzguen La Llenen La Tierra Y Gobiernen La Sean Reyes De La Tierra En Otras Palabras Toda La Creación Va A Quedar Sometida A Ustedes Ustedes Van A Ser Los Que Oyendome A Mi Gobiernen La Tierra El Problema Que Tuvieron Adán Y Eva Es Que No Usaron De Su Espíritu Para Comunicarse Con Dios Y Que Dios Usara Su Espíritu Para Poder Gobernar La Tierra Ellos Escucharon La Voz De Satanás Y Dejaron De Oír La Voz De Dios Y Cuando Obedecieron A Satanás Les Cedieron Toda Responsabilidad Y Toda Autoridad Sobre La Tierra Por Eso Es Que Desde Que Adán Y Eva Pecaron Ellos Quedaron Sujetos A La Autoridad De Satanás Porque Él Los Venció Porque Ellos Le Obedecieron A Él Porque Ellos Se Sometieron A Su Reinado De Manera Que Desde Que Adán Y Eva Pecaron Vino Imperando En La Tierra El Reino De Satanás No Había Nadie Que Pudiera Escaparse De La Autoridad De Satanás A Menos Que Dios Hiciera Su Entrada Con Su Autoridad Con Su Reino Y Él Libertara A Los Que Estaban Cautivos Por Satanás Cuando Juan El Bautista Dice Detrás De Mí Viene Uno El Cual Es Más Poderoso Que Yo Él Los Va A Bautizar Con El Espíritu Santo Y Fuego No Nos Olvidemos Que Por Allá En Hebreos Capítulo Dos O La Carta Los Hebreos Capítulo Dos Versículo Catorce Dice Que Por La Muerte De Cristo Satanás Fue Vencido Que Cristo Con su Muerte Destruyó Al Imperio De Satanás Por Lo Tanto Juan Tenía Toda La Razón Estaba Anunciando Al Rey Que Venía Que Era Cristo Jesús Y Estaba Diciendo Este Reino Que Viene Y Se Implanta Se Introduce En Esta Tierra Trae Un Rey Porque No Puede Haber Reino Sin Rey De Manera Que Este Rey Que Viene Detrás De Mí No Solamente Les Bautizará Con El Espíritu Santo Sino Para Que Puedan Ser Bautizados Con El Espíritu Santo El Va A Tener Que Morir Y Va A Morir Para Llevar El Castigo De Lo Que Merecen Los Pecados De Todos Los Hombres Y Al Final El Que Crea En El Que Viene Detrás De Mí Va A Ser Templo Y Morada Del Espíritu Santo El Espíritu Santo En Toda Su Plenitud Morará En Esa Persona Ojalá Que Me Vaya Entendiendo Mi Hermano Mi Hermana Hay 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 En Pocas Palabras Y Mirándolo Desde Un Cierto Ángulo Porque Déjeme Decirle Que Yo Le Puedo Predicar Todo Un Año Acerca De Esto Que Empieza Aquí Del Reino De Dios Que Se Introduce Y No Me Alcanzaría Todo El Año Para Estarle Predicando Y Mirándolo Desde Diferentes Ángulos Hoy Estamos Mirando El Reino De Dios Que Se Introduce A La Tierra Y Estamos Mirando La Gran Bendición Que Es Para Todo Aquel Que Se Apercibe Para Todo Aquel Que Se Prepara Para Todo Aquel Que Se Dispone A Recibir A Darle El Lugar Que Merece El Reino De Dios Y Dice La Palabra De Dios Arrepiéntanse Porque El Reino De Los Cielos Se Ha Acercado Esa Frase Mi Hermano Mi Hermana Es Gloriosa Es Poderosa Porque Se Estaba Anunciando Que En Este Mundo En Este Reino Donde Satanás Era El Rey Donde Nadie Tenía Libertad De Pronto Entraría Otro Reino El Reino De Dios Y Se Estaba Anunciando Que Todo Aquel Que Recibiera El Reino De Dios Podría Ser Admitido En El Reino De Dios Y Para Ser Admitido En El Reino De Dios Tenía Que Ser Libre Del Reino De Las Tinieblas Por Eso La Sagrada Escritura O El Espíritu Santo Hablando A Través Del Apóstol Pablo En La Carta A Los Colosenses O Hablando El Espíritu Santo A Través Del Apóstol Pablo A La Iglesia Cristiana En Colosas Les Les Dice Por Allá En El Capítulo 1 Por Ahí Del Verso 15 Dice Así Ustedes Fueron Arrancados Del Reino De Las Tinieblas Y Fueron Trasladados Al Reino De Su Amado Hijo Mire Que Tremendo De Manera Que Aquí Vemos La Gran Bendición Para El Ser Humano Y Todo Esto Comenzaría En El Pueblo De Israel Grábese Esto Y Tome En Cuenta La Gran Bendición De Dios Cuando Habla Acerca De La Introducción Del Reino De Los Cielos Que Terminaría Inundando Del Espíritu Santo La Vida De La Persona Que Recibiera Ese Reino De Los Cielos Ahora El Punto A Donde Quiero Centrarme Es Este Y Quiero Darle El Título Del Mensaje De Este Día Como Le Llamé Al Mensaje De Este Día Al Mensaje De Este Día Le He Llamado La Gran Bendición Del Espíritu Santo O El Fuego De La Ira De Dios En Otras Palabras Que A La Vez Que Se Presenta La Gran Bendición De Parte De Dios Que Se Introduce El Reino De Dios En Esta Tierra Que Estaba Controlada Por El Reino De Las Tinieblas Y Que Juan Viene Anunciando Y Diciendo Arrepiéntanse Porque El Reino De Los Cielos Se Ha Acercado Se Imagina Usted Hermano Hermana Desde El Primer Grito De Juan El Bautista Que No Solamente Estaba Rompiendo El Silencio O El Espacio Sino Que Es Esas Palabras De Juan El Bautista Como La Palabra De Dios Que Dice La Biblia Que Es Como Una Espada De Dos Filos Que Corta Imagínese Usted Las Palabras De Juan El Bautista Eran Como Una Espada Que Iba Cortando No Solamente Como Le Digo El Silencio El Espacio Sino Que Iba Abriendo Una Herida En El Reino De Las Tinieblas Que Gobernaba Esta Tierra Y A La Misma Vez Iba Haciendo Posible Que El Hombre Y La Mujer Que Estaban Cautivos En El Reino De Las Tinieblas Pudieran Oír Esa Voz De Dios Y A La Voz De Dios Pudieran Tener La Libertad De Levantarse Y Responder Al Reino De Dios Que Se Acercaba Hermano Hermana Esto No Es Cualquier Cosa Y Una Vez Más En Estos Momentos Quiero Exhortar A Cada Hermano A Cada Hermana A Cada Creyente A Cada Líder Cristiano Que Abramos Los Ojos Que Descubramos Lo Que Hemos Recibido Que Nos Demos Cuenta En Donde Estamos Plantados En El Reino De Dios Oiga Oiga Bien Estamos Plantados En El Reino De Dios Dios Nos Arrancó Del Reino Del Mundo Cuando Llevó A Cabo El Sacrificio En Cristo Y Luego Nos Dio El Mensaje Del Evangelio Al Oír Nosotros El Mensaje Del Evangelio Sentimos El Poder De Dios Que Nos Levantó Y Corrimos A Refugiarnos En El Reino De Los Cielos Sin Embargo En Estos Momentos Habemos Millones Y Millones De Hombres Y Mujeres Que Formamos Parte Del Reino De Los Cielos Que Somos Los Súbditos Del Reino De Los Cielos Y Que Nos Estamos Gozando En El Reino De Los Cielos Sin Embargo Hay Un Descuido Espiritual En Muchos Cristianos Porque Solamente Están Tomando La Bendición De Esa Porción De La Escritura Solamente Están Mirando Que Creyeron En Cristo Y Que Cristo Los Bautizó Con Su Espíritu Santo O Que Creyeron En Cristo Que Murió Por Ellos Y Resucitó Por Ellos Y Que Entonces Al Creer En Cristo Que Murió Y Resucitó Por Ellos Ellos Se Convirtieron En El Templo Del Espíritu Santo O El Espíritu Santo Después Que Ellos Creyeron En Cristo Vino A Ser Morada En Ellos Y La Plenitud De La Gloria De Dios Fluye En Ellos Pero Como No Ven La Otra Parte Y De Pronto Piensan Que Pueden Hacer Cualquier Cosa O Que No Pueden Tener Problemas Se Confían Dejan De Buscar A Dios Dejan De Leer La Biblia Dejan De Asistir A La Iglesia Y En Estos Días Tenemos Tantas Tentaciones Con La Televisión Con El Internet Con Tanta Cosa Que En Estos Días Solamente Los Que Nos Tomemos Firmes De La Mano De Dios Vamos A Poder Lograr Llegar Hasta El Final De La Jornada Que Nos Está Queriendo Decir Hermano Rodríguez Le Estoy Queriendo Decir Que Ponga Mucha Atención Y Que No Solamente Haya Usted Creído En Cristo Jesús Y Se Haya Convertido En El Templo Del Espíritu Santo Y Que Se Esté Gozando Con Las Cosas Espirituales Sino Que Termine Mirando La Otra Parte Y La Otra Parte Dice Así Note Esto Dice El Que Viene Tras De Mí Dijo Juan El Bautista Es Más Poderoso Que Yo Y Termina Diciendo Esto Es En Mateo Capítulo 3 Versículo 11 El Os Bautizará En Espíritu Santo Yo Pongo Puntos Suspensivos Y Luego Pongo El Resto Y Fuego Note Esto El Que Viene Detrás De Mí Les Bautizará Con El Espíritu Santo Y Fuego Y La Mayoría De Predicadores Solamente Dicen Te Bautiza El Espíritu Santo Porque Creíste En Cristo Y El Fuego Que Dice En Seguida Son Aquellas Llamas De Fuego Que Se Vieron Sobre Los Creyentes El Día De Pentecostés No Hermanos Cuando Habla De Que Cristo Nos Nos Bautizará Con El Espíritu Santo Ahí Lo Dice Todo Cuando Dice El Los Bautizará Con El Espíritu Santo Ahí Incluye Las Lenguas De Fuego Que Se Vieron Sobre Los Creyentes El Día De Pentecostés Lo Que Dice Después Y Fuego Eso Tiene Que Ver Con Lo Siguiente Tienes La Oportunidad De Creer En Cristo Con Lo Cual Serás Admitido Al Reino De Dios Que Vino Y Se Metió Entre El Reino De Las Tinieblas Y Vas A Ser Lleno Del Espíritu Santo Pero Si Tú No Recibes Al Reino De Los Cielos Que Ha Entrado Va A Venir El Fuego Del Juicio De La Ira De Dios Sobre Ti Yo Sé Que Esto Les Va A Hacer Sentir Un Poco Raro El Mensaje A Muchos Hermanos Pero Ponga Atención Dios Es Justo Dios Es Maravilloso Y Dios También Es Muy Directo Dios No Anda Disfrazándonos Las Palabras Ni Las Cosas Dios Nunca Nos Va A Sorprender Con El Juicio Antes De Mandarnos Su Bendición Y Aquí Está Dice El Que Viene Detrás De Mí Dijo Juan El Bautista Él Si Ustedes Reciben El Reino De Dios Y Reciben A Jesús Su Rey Él Los Llenará Del Espíritu Santo De Dios ¿Por qué? Porque La Venida Del Que Viene Detrás De Mí Es Con El Propósito De Ir Al Sacrificio Donde Llevará El Castigo Que Merece Toda La Humanidad De Manera Que Todo Aquel Que Crea En El Que Viene Detrás De Mí El Que Crea En Su Sacrificio Ya No Recibirá Castigo O Juicio Sobre Él Porque El Juicio O Porque El Castigo Vino Sobre Cristo Y Al Creer En Cristo Ya No Hay Juicio Para Nosotros Sino El Espíritu Santo Que Viene A Ser Morada De Nosotros Y Hacernos Producir Bendición Tras Bendición Viene El Espíritu Santo A Nosotros Y Nos Trae Un Sin Fin De Bendiciones Pero Al Que No Le Reciba Por eso Dijo El Que Viene Detrás De Mí Los El Que Viene Detrás De Mí Los Bautizará Con El Espíritu Santo Y Fuego En Otras Palabras El Que Viene Detrás De Mí Va A Hacer Dos Cosas La Que Tú Quieras Si Tú Recibes Al Que Viene Detrás De Mí Como El Rey Del Reino De Los Cielos Que Se Ha Acercado El Espíritu Santo Vendrá Sobre Ti Y Te Llenará De Bendiciones Pero Si Tú No Le Recibes Si Tú Le Rechazas Entonces Vendrá Sobre Ti El Juicio De Dios Ahora Esto Va Más Allá Todavía Que Me Quiere Decir Hermano Rodríguez Lo Que Te Quiero Decir Es Que Nosotros Aunque Hayamos Creído En Cristo Jesús Aunque Hayamos Sido Llenos Del Espíritu Santo Somos humanos En Nosotros Tenemos Una Naturaleza Pecaminosa Que Nos Puede Traicionar Si Nosotros No Estamos Atentos A La Voz Del Espíritu Que Ha Venido A Ser Morada En Nosotros Hay Peligro Que Nosotros Dejemos De Oír La Voz Del Espíritu Santo En Nosotros Y Que En Ese Momento Dejando De Oír La Voz Del Espíritu Santo Estaremos Más Sensibles A La Voz De Satanás Otra Vez Y Al Comenzar A Escuchar Más La Voz De Satanás Corremos El Peligro De Volver A Estar En La Misma Condición Donde Donde Solamente Nos Esperaba El Fuego Eterno Déjeme Decirle Hermano La mayoría De Los Cristianos Solamente Nos Gozamos En Creer En Cristo Y Nos Gozamos En Ser Llenos Del Espíritu Santo Pero Donde Tenemos Un Pequeño Problema Es Que Ya Teniendo Al Espíritu Santo En Nosotros No Le Prestamos La Atención De Vida No Le Rendimos Nuestra Voluntad Y No Le Obedecemos Porque No Le Oímos No Le Obedecemos Para Ser La Voluntad De Dios Y Ahí Es Donde Nosotros Habiendo Creído En Cristo Y Habiendo Sido Llenos Del Espíritu Santo Si De Pronto Nos Descuidamos Espiritualmente Yo Siempre Les He Dicho A Los Hermanos Hay Veces Que Les He Presentado Un Ejemplo En Una Botella Que Pongo A La Mitad De Agua Y Les Digo Presentándoles La Botella Hermanos Esta Botella Está Llena Hasta Donde Ellos Dicen Hasta La Mitad Y Yo Les Digo Entonces En Esa Mitad De Abajo No Le Podemos Poner Nada Y Me Dicen No Y En La Mitad De Arriba Ah En Esa Si Entonces Hermanos Eso Nos Sucede A Nosotros Así Les Doy El Ejemplo Si Si Bien Llenos Del Espíritu Santo Y Le Rendimos Nuestra Voluntad Al Espíritu Santo Y Estamos Atentos A Lo Que El Espíritu Santo Quiere Que Hagamos Y Hacemos Lo Que El Espíritu Santo Nos Enseña Que Hagamos Todo El Tiempo Nunca Tendremos Problemas Siempre Viviremos En El Reino De Los Cielos Pasaremos Todo El Tiempo Que Vivamos En Esta Tierra En El Reino De Los Cielos Y Terminaremos En El Reino De Los Cielos Pero Si En Algún Momento Nos Descuidamos Y No Me Vaya Usted A Decir Que Eso No Puede Suceder Porque Hay Muchos Hermanos Que De Pronto Están Muy Consagrados A Dios Y Cuando Menos Acuerda Ya Andan Haciendo Lo Mismo Que Antes Hacían En Nuestra Iglesia Tuvimos Un Ministro Que Se Entregó Al Señor De Una Manera Tan Hermosa Que Los Niños Lo Buscaban Los Niños Lo Se Se Rodeaba De Niños Y Lo Abrazaban Y Él Los Consentía Predicaba Y Se Sentía El Poder De Dios Testificaba De Donde Lo Había Sacado El Señor De Las Drogas De Andar Vendiendo Droga Y Todo Eso Y La Gente Recibía El Testimonio De Una Manera Especial Un Día Comenzó A Descuidarse Poco A Poco Comenzó A De De Leer La Biblia Comenzó A Escuchar Otras Cosas Y Llegó El Momento Hermanos Que Él Regresó Al Mundo De Donde Él Venía Y Un Día Empezando Él A Querer Hacer Lo Mismo Que Antes Hacía Lo Sorprendió La Policía Y Le Hirió Y Herido Estaba En Un Hospital Y Estando Herido En El Hospital Vio La Oportunidad De Salir Huyendo Del Hospital Y Salió Huyendo Y Al Cruzar Una Autopista Lo Hicieron Pedazos Los Vehículos Hermanos Hermanas No Solamente Miremos Lo que nos Está Diciendo Aquí El Versículo 11 De Mateo Capítulo 3 Que La Presencia De Cristo O El Recibir A Cristo Que Murió Y Resucitó Eso Nos Da La Libertad De Ser Llenos Del Espíritu Santo Pero Si Nosotros De Pronto Dejamos De Oír La Voz Del Espíritu Santo Y De Pronto No Somos Sensibles A Obedecer La Voluntad Del Espíritu Santo Tan Pronto Como Nosotros Empecemos A Vaciarnos Un Poco Del Espíritu Santo Que Mora En Nosotros Nosotros Somos Depósitos Que Tenemos Que Ser Llenos De Algo Antes De Creer En Cristo Y De Ser Hijos De Dios Estábamos Llenos De Mentira Estábamos Llenos De Maldad Estábamos Llenos De Ir Llenos De Todo Lo Malo Cuando Nosotros Creímos En Cristo Aquello Sale Porque El Pecado Es Morrado Por Creer En Cristo Y Quedamos Limpios Y En Eso El Espíritu Santo Nos Llena Pero Si Nosotros No Nos Mantenemos En Esa Llenura Del Espíritu Santo Cualquier Pequeño Descuido Cualquier Pequeña Desobediencia Es Es Vacío Que Se Hace Pero Es Una Parte Que Llena Satanás En Nosotros Cosa Curiosa No Le Parece Hermano Hermano No Se Ha Preguntado Usted Tomando En Cuenta Lo Que Estamos Mirando En Estos Momentos No Ha Pensado Usted O A Poco En Estos Momentos Lo Piensa Que Tanto Del Espíritu Santo Está En Mi Hasta Donde Estoy Como Un Depósito Lleno Del Espíritu Santo Hasta Donde Está La Medida Del Espíritu Santo En Mi Y Déjeme Decirle Todo Lo Que No Sea Lleno Por El Espíritu Santo Estará Lleno De Satanás Suena Duro Suena Feo Suena Horrible Suena Anticristiano Pero Es La Verdad Porque Lo Que No Estamos Llenos Del Espíritu Estamos Llenos De Celos De Desconfianza Con La Esposa Ay Dios No Estaré No Estaré Hablando De Mí Mismo Estoy En La República Mexicana En Estos Momentos Hace Unos Días Estaba 17 Días O Estuve 17 Días En Guatemala Y Mi Mujer En Estados Unidos Si Yo No Me Lleno Del Espíritu Santo Entonces A Poco Me Voy A Llenar Con Una Parte De Celos Y Le Voy A Dar Mala Vida A Mi Esposa Siento Como Que A Alguien Le Está Lastimando Esto Que Si De Pronto Un Hombre O Una Mujer Tiene Celos De Su Esposo De Su Esposa Es Porque Tiene Una Parte De Satanás En Su Vida O A Poco Ha Creído En Cristo Y Fue Lleno Del Espíritu Santo Pero Hasta Un Cierto Límite El Resto No Está Lleno Del Espíritu Santo Y Es Donde Se Ocultan Muchas Cosas Como La Ira Como La Desconfianza Como La Crítica Y Tantas Cosas Todo Eso Viene Por La Parte Que Está Ocupando Satanás En Nosotros Hermano Hermana Mire Lo Que Dice Aquí La Palabra De Dios Y Recuerde Bien Donde Comenzamos Dice La Palabra De Dios En Mateo 3 11 Al Final El Que Viene Detrás De Mí Los Bautizará Con El Espíritu Santo Y Fuego Como Diciendo Juan El Bautista Si Tú Te Preparas Si Tú Te Apercibes Si Tú Recibes Al Que Viene Detrás De Mi A Cristo Y Lo Recibes Como Rey Inmediatamente Al Poner Tu Confianza En Él Serás Lleno Del Espíritu Santo Pero Si Tú No Recibes Es Al Que Viene Detrás De Mí Prepárate Para Que Te Caiga El Juicio De Dios En Estos Momentos Hay Quien Me Está Mirando Me Está Escuchando Que Ha Oído La Palabra De Dios Que Le Han Hablado Del Evangelio Pero Está Con Que Si Y Con Que No Con Que Se Anima Y Que No Se Anima A Entregarle Su Vida Dios Oye Amigo Oye Amiga Oye Lo Que Dice La Palabra De Dios El Que Viene Escuchando La Voz De Dios Y Recibe A Cristo En Su Corazón Tiene La Promesa De Dios De Ser Lleno Del Espíritu Santo La Misma Gloria De Dios Lo Inunda Completamente Pero Al Que No Quiere Recibir A Cristo Jesús El Rey Del Reino De Los Cielos Tiene Que Estar Sometido Al Reino De Las Tinieblas Y Si No Recibe A Cristo Y Se Hace Súbdito Del Reino De Dios Lo Único Que Le Va A Venir Es El Juicio De Dios Por Eso Le Digo Amigo Amiga Que Me Está Mirando Me Está Escuchando Este Es El Momento Cuando Usted Tiene Que Responder A Dios Y Decirle Dios Mío Te Doy Gracias Por El Sacrificio De Cristo En Otras Palabras Dios Mío Yo Quiero Recibir Al Rey De Los Cielos Que Vino A Esta Tierra Quiero Recibir A Cristo Jesús En Mi Vida Y Cuando Usted Reciba A Cristo Jesús En Su Vida Que Lo Reconozca Delante De Dios Usted Comenzará A Sentir La Nueva Vida Que Fluye Y Y Ahí Usted Estará En Gracia De Dios El Hacha Del Juicio De Dios Que Estaba Sobre Usted Se Desaparece La Espada Del Juicio De Dios Que Estaba Sobre Usted Se Desvanece Ya No Hay Tal Peligro Pero Si Usted No Recibe A Cristo El Rey De Los Cielos Que Entró Hace Más De Dos Mil Años Y Que Nos Ha Estado Esperando Más De Dos Mil Años Y Que Usted No Lo Ha Recibido Perdóneme Pero Entonces Prepárese Para Recibir El Juicio De Dios Y Vuelvo Al Punto Una Vez Más Hermanos Hermanas No Nos Engañemos Predicadores De La Palabra De Dios Hombres Que Se Creen Que Son Muy Importantes Y Muy Grandes Y Que Basados En Que Tienen Esa Autoridad Y Ese Poder Se Dejan Engañar Por Satanás Y Comienzan A Hacer Un Montón De Cosas Desagradables A Dios Déjenme Decirles No Crean Que Se Van A Escapar De La Ira De Dios Ya Conocieron La Bondad De Dios Ya Conocieron La Gloria De Dios Ya Fueron Llenos Del Espíritu Santo Si Ustedes No Valoran Lo Que Dios Les Dio Preparense Para Recibir El Juicio De Dios El Tormento Eterno Hermano Rodríguez Está En Un Error Puede Decirme Un Predicador A Mi No Me Diga Semejante Cosa Vaya Y Lea Lo Que Dice Hebreos Capítulo 6 Y Capítulo 10 Y Luego Venga Y Me Reclama Pero Hermanos Hermanas Así Como De Dios Al Creer En Cristo Y Ser Llenos Del Espíritu Santo Así También Está Activo Fíjese Bien El Castigo Eterno Para Todo Aquel Que No Quiera Pertenecer Al Reino De Dios Y Yo Quisiera Hermano Hermana Que Pusiéramos Atención Aquí Venga Conmigo Porque No Faltan Los Vivos Vivos A Su Conveniencia No Faltan No Faltan Los Inteligentes Y Los Versados En La Sagrada Escritura Es decir Los Que Creen Que Conocen La Palabra De Dios Y Que Rápido Arreglan La Palabra De Dios A Su Conveniencia Pues Para Esos Que Se Creen Muy Sabios Y Que Luego Sacan La Palabra De Dios Para Defenderse Y Que Me Puedan Decir Que Estoy En Un Error Diciendo Semejante Cosa Mire Lo Que Dice Aquí Ahí Mismo Dos Versículos Antes Mire Lo Que Dice Ahí En Mateo Capítulo 3 Y En El Versículo 10 Mire Lo Que Dice La Palabra De Dios Mateo Capítulo 3 Y En El Versículo 10 Ponga Atención Hermano Hermana Mateo Capítulo 3 Versículo 10 Dice Así El Hacha Ya Está Lista Para Cortar Los Árboles De Raíz Todo Árbol Que No Da Buen Fruto Se Corta Y Se Echa En El Fuego Mire Que Tremendo Eso Lo Dice La Biblia Dios Habla Hoy La Biblia Nueva Traducción Viviente Dice Ahora Mismo El Hacha Del Juicio De Dios Está Lista Para Cortar Las Raíces De Los Árboles Así Es Todo Árbol Que No Produzca Buenos Frutos Será Cortado Y Arrojado Al Fuego Eso Eso Que Se Corta Un Árbol No Está Hablando De Un Árbol Literal De Un Árbol Común Está Hablando Del Hombre Y Los Frutos No Está Hablando De Los Frutos Del Árbol Está Hablando De Las Obras De Una Persona Dice Todo Árbol Que No Produzca Buenos Frutos Será Cortado Y Arrojado Al Fuego No Es Un Árbol Literal Que Se Corta Y Se Quema Está Hablando Del Hombre Del Ser Humano Del Hombre De La Mujer Que Si No Produce Buenos Frutos Y Los Buenos Frutos Solamente Los Produce La Bendición Del Espíritu Santo Dice Todo Árbol Que No Produzca Buenos Frutos Y Echado Al Fuego Será Cortado Será Quitado Será Apartado Directamente Al Juicio De Dios Al Fuego Eterno Y Como Dice Todo Árbol Que No Produzca Buenos Frutos Hay De Nosotros Predicadores Si Nada Más Estamos Por Un Lado Predicando Y Por Otro Lado Haciendo Lo Que Nos Da La Gana Hay De Nosotros La Palabra De Dios Es Clara Todo Árbol Cuando Dice Todo Árbol Está Hablando Toda Persona Dios No Hace Acepción De Personas Todo Árbol En Cualquier Tiempo Todo Árbol No Y No Hace 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 Trico Y Hace 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 con una escritura maravillosa, donde Dios le habló al pueblo de Israel, cuando lo vio titubear, cuando lo vio así medio desviándose de su voluntad, les dijo, esto dice Deuteronomio capítulo 30 versículos 19 y 20, Les he dado a elegir entre la vida y la muerte, y entre la bendición y la maldición, escojan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes, amen al Señor con todo su corazón, obedezcanlo y seanle fieles, porque de ello depende la vida de ustedes y el que vivan muchos años. Hermanos, hermanos, hermanas, amigos, amigas, hoy no solamente decidimos por nosotros, hoy decidimos por nuestra descendencia. La obediencia que yo le dé a mi Dios, la atención que yo le dé al Espíritu Santo, lo que yo me rinda al Espíritu Santo en este día, y que deje que el Espíritu Santo me mueva, va a ser lo que yo les voy a heredar de bendición de Dios a mis descendientes. ¿Cuántos de nosotros podemos hoy pensar solamente nosotros y no oír la voz de Dios, no obedecer la voz del Espíritu Santo y vivir ratos dentro del camino y ratos fuera, sin pensar que estamos entregando a nuestros hijos a Satanás, cuando ya Dios nos sacó a nosotros y prometió que nuestra descendencia no sería jamás cautiva? Pero nosotros, por nuestra desobediencia, no solamente nos estamos perdiendo nosotros, sino estamos condenando a la perdición también a nuestra descendencia, porque apartándonos de Dios nosotros, estamos apartando a nuestra descendencia también. ¿Cuánto hay que aprender de Dios a cada día?